Y cuídate del mago carrascoaz porque es perverso por delante y siniestro por detrás. Qué bueno que no seas pobre, porque me choca la gente pobre. ¿Tú por qué me grabas? Porque eres bella. Dame una moneda, no seas pobre. Y bañate y arréglate para venir, que vienes a acabar de levantar. ¿Qué grosera eres? No soy grosera, soy una diosa. Soy genial en las letras y en las tintas. No te rías, eso es horrenda.